Este es un cuadro muy importante dentro de las colecciones del museo, lo es por su temática, es una obra que conmemora dos hechos que para Felipe II fueron muy felices, ambos acaecidos a finales del año 1571, la victoria sobre la armada turca en Lepanto y el nacimiento de quien entonces era el heredero de la corona, el infante don Fernando. Es importante también porque fue el último encargo que Felipe hizo a Tiziano, a su pintor favorito, y también porque es una de las postreras obras del maestro veneciano que ya prácticamente entonces estaba retirado de la pintura activa. Es una obra que por todo el simbolismo, por toda la carga, por todo el mensaje que llevaba aparejado, tenía mucha importancia para Felipe y ello hizo que se le mandara al pintor unas instrucciones escritas, un boceto y también un retrato del rey para que pudiera reflejarlo con la apariencia que entonces tenía. Hay que pensar que cuando este cuadro se pintó, Felipe y Tiziano no se veían desde hacía 20 años, por lo cual la imagen, el recuerdo que podía tener el pintor del rey era distinto. Felipe le dio una importancia tan extraordinaria que lo eligió como el cuadro representativo, simbólico de su reinado y lo emparejó con Carlos V en Mulver, también de Tiziano, que era el cuadro que simbolizaba el reinado de su padre. Desde entonces los dos cuadros han estado siempre juntos y han estado siempre en los espacios más emblemáticos de las residencias reales españolas, primero en el Alcázar, luego en el Palacio del Pardo, volvió al Alcázar, después en el Palacio Real Nuevo y finalmente en el Museo del Prado. Este constante ir y venir del cuadro de un sitio a otro explica algunas de sus características físicas, sobre todo la ampliación que sufrió en la década de 1620 cuando estos cuadros volvieron del Palacio del Pardo y fueron destinados al Salón de los Espejos del Alcázar, para que tuviera el mismo tamaño que Carlos V en Mulver, se pidió al pintor de corte, Vicente Carducho, que lo ampliara por los cuatro lados. Y de hecho, cuando observamos el cuadro, y sobre todo ahora más, después de la restauración, pues vemos como el centro de la composición tiene una gama cromática mucho más viva que lo que tienen los laterales y la parte superior e inferior. Eso es así porque cuando Carducho amplió el cuadro, el cuadro ya estaba sucio, con lo cual lo amplió con los colores, con los tonos que tenía entonces. Lo que se ha hecho ha sido restaurar el cuadro, devolver la parte original a su esplendor tal y como lo pintó Tiziano, pero se ha querido mantener la integridad de la pintura. La pintura ha tenido historia y esa historia es importante dejar fe de ella, de tal forma que no se ha retirado, no se ha cortado, no se ha doblado la ampliación de Carducho. Para la próxima exposición, con motivo de la presentación del Felipe III de Velázquez, se va a mostrar así, íntegramente, porque así es como la conoció Velázquez y así es como le sirvió de punto de inspiración para su expulsión de los moriscos. Después, cuando se reintegre en la colección permanente, se mostrará cubriendo las ediciones de Carducho con un montaje similar al que tienen las hilanderas de Velázquez. ¡Gracias!